Hola, mi nombre es Sara Roncero. Trabajo para la empresa europea Multitalent Group. Es una empresa que está basada en Holanda, cerca de una ciudad de Amsterdam, en Narden. Nos encargamos de buscar enfermeros y enfermeras a nivel europeo y en España, en concreto el país en el que yo trabajo, también buscamos auxiliares de enfermería. Para trabajar en Holanda es necesario hablar el idioma propio del país, que en este caso es el neerlandés. Tenemos una academia en Javea, la Academia Neerlandesa, donde nuestros enfermeros estudian durante tres meses y los auxiliares durante cuatro meses para alcanzar el nivel B1 de holandés. Esta academia ofrece un curso totalmente intensivo, no solo del idioma, sino también de la inmersión en la cultura holandesa, para poder trabajar en el país en cuanto se hiere aquí. También tenemos un equipo de coach o mentoring que ayuda a nuestros enfermeros en todo el proceso de inversión en el país, tanto en la búsqueda de vivienda como en el registro para sacar el examen y llegar al B1 y poder colegiarse como enfermeros en el Big Register. Y todo lo asociado a comenzar una nueva vida en el país, como el seguro médico, abrir la cuenta del banco y todo lo que necesiten nuestros enfermeros. Nuestras ofertas están por toda Holanda, puede ser en Ámsterdam, en La Haya, en Harlem, dependiendo de las vacantes que tengamos en ese momento. Bueno, la vida en Holanda es algo diferente a la vida en España, ya que las jornadas de trabajo son de 32 o 36 horas, los salarios son más altos, entre 1.800 euros y 2.500, dependiendo de si trabajas como auxiliar o como enfermero. Y bueno, os espero en el país de los tulipanes y los molinos, y para lo que necesitéis podéis contactarme en España. Gracias por ver el video.